Hola, muy buenas muchachos y muchachas. Bueno, con el proyecto de hoy me han encargado que haga una especie de batería para una persona que quiere hacer pruebas y experimentos y demás, donde tengamos una batería de vidrio, esta reciclada, esta vieja, y bueno, esta además de poder el voltaje, que esté en unos 4 voltios, 4 voltios pico, para comprobar que esté buena, después de ver la carga o que la cargue el 14 del día de 2021, 14 del día de 21, pues sigue aún con los 4 voltios y pico, entonces está correcta, pero bueno, se aconseja que además le pongamos algo de carga, como una bombilla de coche, de 21 vatios, para que veamos que tiene fuerza, ya que muchas de estas baterías viejas nos marca el voltaje, pero cuando le ponemos carga como una bombilla o una carga electrónica, pues si viene abajo y se cae. Entonces en la batería vamos a usar un control de carga, con protección de batería baja, un interruptor con asentido y apagado, y aquí le ponemos dos contactos para que el señor pueda conectar aquí lo que quiera. Luego para recargarlo, su conector de carga, alimentación universal, y un cargador de los antiguos de los móviles, este o este que nos dé unos 5 voltios o algún tipo de cargador de los antiguos de móviles. Bueno, pues dicho esto, lo primero que vamos a hacer de todo va a ser conectar la batería al módulo de carga, en el módulo de carga, en vez de coger el puerto USB, que esto tendríamos que pegarlo, si lo ponemos en eso se derrite, le ponemos su cuento de carga, y este señor puede nada más que enchubarlo o desenchubarlo, no va a tener ningún problema, ¿vale? Pues bueno, vamos a poner los cabecitos de la batería aquí, a la carga, y vamos a ver cómo se montaría. Bueno, este módulo nos pone ya la salida, nos pone batería, B-B+, y salida de batería. Esto es lo que hace que cuando llegue a un nivel crítico bajo o corta, ¿vale? y ya no funciona más hasta que podamos continuar a cargar. Entonces, vamos a poner aquí la batería, con esta ya, que tenemos ahí sus cabecitos, al más y al menos. Vamos y la vamos a ahorrar aquí correctamente. Bueno, este módulo tiene batería y salida de batería, que si le enchufamos a esta bombilla ya no puede, con toda pantalla ya no puede, ¿vale? Hay que ponerle un amplificador de potencia, de salida, no la enciende, pero en cambio sí que puede ir con motocitos pequeñitos y demás. ¿Ven a ver cómo corre? En fin, motocito este. Entonces, no sé si ponerlo directamente a la batería, pero claro, como los módulos antiguos, y eliminar la protección, pues si no, este señal aquí no va a poder enganchar nada. Entonces, se iría con un orientico de aquí, de la batería. Bueno, vamos a quitar el cabecito de aquí y le pondremos aquí la batería. Bueno, pues aquí en el módulo, en vez de cual, el puerto USB, cogeremos el más de aquí y el menos de aquí, que está el puerto aquí también, que es la entrada también, de, de, a la entrada que tenemos terminado. Esto de quitar la batería, ahora vamos a empezar con la carita, la carita, vamos a quitarle su peratina, ahí, la abrimos y vamos a hacerla con aquí. Lo primero que pasa de todo, es ponerle con esto de carga, ¿vale? Lo ponemos por aquí en un sitio de esto donde sea, aquí, por ejemplo, lo podemos poner, en un edificio de esto, el con esto de cada hora y ya conectado aquí a los cables. Pues por aquí ahora vamos a, a ponerle que el interruptor que haya volado, tiene fumo volado, no es redondo, sino volado un poquito, y le voy a poner aquí la caja en un lado. Por ejemplo aquí arriba, aquí, así que vamos a hacer una perforación, más o menos, un poquito más grande, y vamos a ponerle con la lima, hasta que se nos quede, un poquito más grande que se la vuelo, ahí. Esto lo ponemos aquí así, y ahora con un lápiz y un robo vamos a marcar ya la anchura de esto. Tenemos los contactos metidos, siempre nos tenemos que quedar por dentro porque la punta no está muy rica, no está muy, la punta fina, pero bueno, esa es la forma que tiene que tener esto, así que vamos a darle un poquito más cortito, hasta que ente buchito. Bueno, ya tenemos esto casi perforado, y ahora ya pues vamos a ponerlo aquí en un sitio. Bueno, le voy a poner el botón, pero se muestra la caja, y aquí tenemos la anchura, uno que quiero aquí, es la caja, y el botón, y para que se quede aquí en un sitio. No te quede aquí, nada más cortito, lo voy a ponerle o arreglar, así que se quede aquí. Bueno, ya tenemos aquí, aquí tenemos la anchura, uno lo quiero aquí y el otro aquí, más Y ahora todo el listo recto con su correspondiente a bandera y sus terminales para conectar aquí la batería. Aquí ya tenemos que ponerle o bien pintado o serigrafiado cuál sería el más, que sería el robo, más y aquí el menos. Y ahora ya lo que tenemos es las conexiones y los terminales soldados a la batería. Ahora tenemos que coger este cabecito, por ejemplo, pasarlo aquí y de aquí otra batería para cortar y ir a la corriente. Bueno, pues antes de cerrar todo esto, vamos a coger el cargador este, por ejemplo, que tengo USB que tiene partido el conector este delante. Este lo tiene partido, ¿vale? Entonces lo portaremos por aquí sin. Y vamos a comprobar que verdaderamente nos dé voltaje. Esto es un cargador tipo antiguo, donde esto no sirve para cargador de moderno, ¿vale? Entonces vamos a ver si aquí nos da voltaje correcto y aquí los cinco cortes. Pues lo que hemos chupado a la red y efectivamente nos da cinco, pongáme por su mortio. Vamos a ponerlo con su funda termotractic. Esto es un conector que yo tenía, que me se perdió de parte de atrás, me se perdió. Pero bueno, ahora ponemos la funda termotractic y queda lo mismo, no importa, ¿vale? Así que vamos a hacerlo. Bueno, pues antes de calentar así con la caliente y demás, esta es la va a que carga, efectivamente. Ahora ya sí que podemos sacar con esto y le podemos poner su funda termotractic. ¿Vale? Y calentarla. Bueno, pues ya para finalizar, tenemos otro interruptor encendido o apagado. El interruptor de carga, lo podemos pegar aquí ya todo en su sitio. Para evitar cualquier problema, que se mueva o algo. Hemos calentado, estamos calentando la pistola así con el caliente. Esperaremos que se ponga en verde y ya estará operativa. Y también le vamos a pegar aquí un poquito de silicona para evitar que se giran los tornillos en caso de la beta mucho. ¿Vale? El cronito. Pegaremos aquí la batería y aquí el módulo de conducta de carga. ¿Vale? Y lo le damos a la fin. Este ya está pegado, que diga. Aquí tenemos el módulo, tenemos donde uno verde y otro azul o verde. Y otro rojo. Entonces vamos por aquí. Ahora, hacemos aquí una pequeña perforación, más o menos encima. Aquí. Vamos a hacer suficiente. Le quitamos un poquito de práctico que pueda tener. Ahí. Y ahora cogemos y hacemos lo siguiente. Echamos aquí una poquita silicona. Ahí. Esto se nos va a quedar como si fuese un glé. Fijaos así. Eso se nos va a quedar esa gotita como si fuera un glé. Vamos a suplar. Ahí se aplastamos. Esto se cuaja, se pondrá duro. Y aquí le ha montado un poquito más enredondo. Con la idea de que el estudo de aquí abajo se encienda, choca aquí y saca por aquí la luz. Cuando esté cagando. ¿Vale? Así que hombre, si está correcto o no. Ahí. Esto se debería de encender. Ahí. Aquí ya tenemos. Tenemos aquí ya nuestro conector. Este. Este le va a quedar aquí firme. Con su funda el tema de tránsito. Y lo vamos a conectar. Ahí. Este se va a poner ahora en rojo y cuando termine se pondrá azul o se pondrá ahí. Ahí ya podemos verlo. Vamos para acá la luz. Ahí se ve el rojo. Y ahora vamos para acá la luz para que se vea. Como está calentón. Bueno, puesto ya muchachos. Vamos a ver si verdaderamente se ve esto iluminado en rojo. Vamos para acá la luz. Y aquí lo podemos ver. Perfectamente. Ahí vemos como se ilumina en rojo. ¿Vale? Y cuando termine pasará a verde o azul. Dependiendo del fabricante le ponen un led verde o azul. Eso queda aquí como especie de un led. No tenemos que tocarle para nada en módulo y si nos queda iluminado. ¿Vale? Perfecto. Luego vamos a la prueba. Vamos a la luz. Y vamos a la prueba con una bombilla que tenemos por aquí. Para que veamos que está todo correcto. No enciende. Aquí enciende. ¿Vale? Aquí ya tenemos tensión en la salida. Y lo que nos ha faltado es que no le he pegado la silicona en los tornillos. Y esto se podría afloar. Entonces eso lo vamos a pegar. Aquí no le he montado silicona. Ahí veamosla en rojo fuerte. Y cuando llegue aquí pues va a ser de igual. Así que le vamos aquí a silicona. Y daremos lo terminado. Antes de caliente y fría. Ya tenemos la silicona montada. Y que así que lo podemos cerrar. Justamente para que le nos cae encima. Eso. Tenemos todo muy terminado. Vamos con los toquesitas. Y lo daremos por terminado. Pues esto ya está terminado. Con su cargador y demás. Podemos encarga para que cargue la batería. Quedamos que enciende el robo. Aquí tenemos tensión. Y aquí la quitamos. ¿Vale? Está al pargador. Aquí está haciendo lío. Que podemos comprobar a los diferentes cosas. Con esta batería. Y este señor. Creo que le va a gustar esto. Que tiene un pezo de. De su agua estaño. Que podría provocar un control circuito. Su tuerca. Para que este señor pueda con el lado de lo que quiera. y experimenta una persona que le gusta echar cosillas y eso pero el día no tiene mucha idea esta persona yo creo que con esto ya tiene el más y el menos y puede hacer cosillas con 4 o 5 voltios eso, por lo menos yo más, si os ha gustado el invento compartid, subid el canal comentad y hasta el próximo vídeo ¡Hasta luego muchachos! ¡Suscríbete al canal!